Todos los días les traigo un ejercicio recomendado para hacer en la casa, porque eso es lo mejor. Hay personas que no tienen tiempo para ir a un gimnasio, pues aquí en las mañanas con uno, siempre, por supuesto, con una recomendación de experto, le mostramos un ejercicio para que lo haga. Un nuevo día para que nos dediquemos unos minutos a nosotros, a nuestra salud, a nuestro bienestar. Y me encuentro de nuevo con Joanny en TRX Training Center. Bienvenido, Joanny. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer crunch, vamos a volver a trabajar el abdomen para cerrar la semana, pero justo usando el TRX. Bueno, entonces comencemos, hagamos crunch. Ok, apoya fuerte, ahora trae las rodillas hacia el cuerpo y levanta la cola. Eso hay que levantar la cola, eso es clave para activar todo el recto abdominal. Y pasar las rodillas justo después de la cadera, hace que se genere mucha más tensión y mayor reclutamiento de fibras musculares. La posición inicial es súper importante. Tobillos, cadera y hombro deben permanecer en línea, en línea. Y para lograrlo hay que volver a apretar glúteos, cuádriceps. Este es un ejercicio muy demandante, pues se utiliza grandes grupos musculares y la demanda de oxígeno es mucho mayor. Por eso van a sentir algo de desafío justo en la ejecución. Observen, observen cómo la línea es perfecta. Talón, cadera y hombro es perfecto. Es una plancha perfecta. Joani, me encantó este ejercicio de verdad que funciona. ¿Cuánto tiempo necesitamos hacerlo para que se vean los resultados? Bueno, al igual que la semana, así como les dije al comienzo de la semana, son tres veces por semana durante tres meses. Eso va a hacer que se produzcan cambios, pero hay que hacerlo juicioso. Bueno, ya saben, eso es lo importante, la rutina, la constancia para que ustedes vean los resultados.